El día viernes, alrededor de la madrugada, el personal policial se abocó a la ayuda de un automóvil, un Peugeot Packner, que por razones que se trata de establecer, se dio vuelta en frente de la YPF, en Ruta 21 y Mosconi. El personal policial cuando llega al lugar se aboca a la ayuda del conductor, que manifiesta que había volcado. Un minuto más tarde se logra llamar a Inspectoría de Tránsito para hacer las pruebas correspondientes que en ese caso necesitaba el conductor, digamos hacer un té de alcohlemia y demás, dando el resultado positivo. ¿Se sabe la edad y de dónde es esta persona? Mayor de edad y de Empalme, Villa Constitución. Recordemos dónde ocurrió esto. Ruta 21 y calle Mosconi. ¿Qué pasó con el vehículo? ¿Fue remitido a algún lugar? Sí, sí, fue incautado por el personal de la inspectoría a dar positivo el control de alcohlemia. ¿Quedó herido esta persona? No, no, no. Manifiesta que no necesitaba asistencia médica, pero siguió, digamos, su transcurso normal. Bueno, el día sábado también hubo intervención policial. Así es, el día sábado, 6 y media de la mañana aproximadamente, el personal de comando radioeléctrico se dirige a calle Alberti Neuquén, dando cuenta que había una herida de arma blanca. Es así que se entrevista con una vecina mayor de edad, manifestando a la vecina que se había producido una gresca de gran importancia, a lo cual fue víctima una persona mayor de edad con herida de arma blanca. La víctima manifiesta que se fue trasladada al hospital por un amigo, un auto particular, y es así que el personal policial hace un cerrojo para lograr la detención de este masculino. ¿Este masculino habría sido quien apuñaló a la persona? Desconocemos, se está investigando. Lo que sí podemos destacar es que en el patrullaje se pudo, digamos, visualizar un masculino con características que aporta la víctima, y bueno, se logra la detención y se lleva a comando radioeléctrico por las agresiones que estaba haciendo hacia la vía pública. ¿Se trataba de dos jóvenes o dos personas adultas? No, dos mayores de edad. Robledo, por último, hablar con respecto a agresión a un móvil policial. Bueno, así es, el día sábado a la madrugada fuimos comisionados por la central de 911, que en Santa Teresita, calle 4 más precisamente, habría un problema familiar. Es así que el personal policial se aboca a la emergencia y bueno, se solicita la asistencia médica que esta familia necesitaba, digamos, la ambulancia del hospital. Es así que trabaja junto al hospital y los móviles policiales, pero minutos más tardes empiezan los piedrazos hacia el personal policial. Un personal policial fue herido por una piedra y luego una camioneta que fue también dañada producto de estas piedras. El personal policial, evidentemente, no va a permitir estas cuestiones de agresiones e impide que se siga tirando piedras al personal policial, pero bueno, rápidamente se actúa en el lugar, se trabajó y se retiró, digamos, con fines positivos. ¿Quedó alguien detenido? No, no pudimos dar con ninguno, pero sí pudimos resolver la situación del problema familiar en el cual la ambulancia asistió, pudo lograr asistir a esta familia. ¿Por qué se necesitó la ambulancia? Porque uno de los hermanos que habría tenido conflicto con otro, resultó herido, digamos, por golpe del puño. ¿Cuál es la ambulancia? ¿Por qué se necesitó la ambulancia? Gracias.